Como lo dije siempre, bronca no, porque me quedo en un club donde estoy a gusto, donde me trata muy bien la gente y donde realmente me siento importante, entonces por ese aspecto estoy tranquilo, pero bueno, obviamente cuando se cae una venta que ya estaba prácticamente hecha y bueno, no sé todavía por qué se cayó, más que nada en lo económico, como me iba conforme porque le dejaba una plata importante al club y porque para mi futuro era importante, sobre todo por edad mía, pero bueno, no se dio y uno o dos días fue de malestar y después enseguida otra vez con recargar las pilas para afrontar lo que se viene. ¿Es uno de los recambios más importantes que va a tener el estudiante en los últimos tiempos? ¿Se fue Marcos? ¿Se fue Clemente? ¿La continuidad de Sosa está muy difícil? ¿Se va Mauro Boseli también? Sí, sí, puede ser, son jugadores muy importantes, también quedan importantes, bueno, yo creo que más que nada tiene que ser importante no errarle en los jugadores que van a venir, por ahí traer jugadores puntuales y que se adapten rápido para que no se sientan tanto esos jugadores que se fueron, que fueron muy importantes para estudiantes y le dieron mucho, así que va a depender un poco de los jugadores que lleguen, que sean de jerarquía para que se puedan adaptar rápido al equipo. ¿Te parece que ese fue el principal desafío de esto de, en el recambio, mantener el nivel del plantel, tal cual como lo han hecho en los últimos años? Sí, siempre hay un desafío, siempre hay cosas por pelear, siempre hay que mejorar, siempre hay que tratar de superarse, así que nosotros comenzamos la pretemporada, si bien no somos muchos, con todas las ganas de hacer una buena pretemporada, hay mucho tiempo, tenimos unas vacaciones que son importantes, así que lo que hablaba recién, más que nada, se fueron 4 o 5 jugadores de jerarquía, muy importante para el grupo, le dieron mucho al club, y bueno, los que vengan, si son 2 o 3, que también tienen que ser de jerarquía para tratar de no sentir tanto esos jugadores que se fueron.